¿Gestiones para conseguir cosas para Chabás, fundamentalmente, de qué se tratan? Bueno, sí, la verdad que son varios meses, digamos, que estamos tramitando lo que tiene que ver con la comuna de Chabás, en forma ordenada y coordinadamente con el presidente comunal, Osvaldo Salomón, ¿no es cierto? A partir del 10 de diciembre, tomada esta gestión, amerita que la preocupación de las deudas, del déficit, del parque automotor, insista en una entrevista con el gobernador Antonio Bonfatti, para llevarle la problemática, ¿no es cierto? Bueno, comenzamos, le dije la verdad de lo que estaba sucediendo, y bueno, hemos conseguido en el mes de enero un adelanto de la coparticipación en forma extraordinaria de 1.600.000 pesos, también hemos estado gestionando el plan Promudi, que esto sirve para los bacheos, para lo que tenga que ver con arreglos de las calles de la localidad, el asfalto, por 600.000 pesos, este crédito Promudi está saliendo en los próximos días o en estos meses. Nunca, desde que estoy en la gestión provincial, y lo he dicho reiteradamente, nunca he dejado de caminar los pasillos que tenga que ver por vivienda, hasta que tuve una audiencia con el ministro Rubén Galassi comentándole esta problemática. Y bueno, el día viernes se le ha otorgado, lo han llamado al presidente comunal, para un cheque de 1.200.000 pesos, para comenzar la parte de las viviendas. Esto se había hablado en el mes de octubre, noviembre, con el bloque del frente, en la Cámara, lo habíamos coordinado, y bueno, las nuevas autoridades que iban a tomar las comunas, la comuna tendría que ver este fondo. Bueno, le dijimos que no podíamos viajar con Osvaldo esta semana a retirar el cheque, así que el ministro lo va a traer a FESPAL. Y bueno, contamos, la verdad, que con muchísimas ayudas del gobierno provincial, no nos olvidemos que hemos traído los patrulleros que no los teníamos, dos en nuestra localidad, una camioneta para los Pumas usada, una camioneta en el departamento para Cuatro Esquinas, que me acompañó en ese proyecto la legisladora Susana García, en el Ministerio de Salud estuvimos trabajando, porque a mí lo que me interesa muchísimo es poder conectar al ZANCO con el sistema provincial de salud, que realmente los medicamentos que tienen que llegar desde la Nación y desde el Ministerio de la Nación y el Ministerio Provincial, comiencen a estar, porque hay medicamentos que son muy caros y que se tengan que gestionar desde la localidad y puedan llegar en forma estando en el plan provincial. También una unidad de traslado, tengo entendido y por lo que hemos hablado con el gobernador y el ministro Drizun, en este año alguna ambulancia o una unidad de traslado la vamos a conseguir. El 107, que es muy importante para nosotros. Una morgue para el ZANCO, porque realmente hemos visto los accidentes graves y la persona que fallece en ese lugar, los bomberos tienen que hacer milagro para que no se contamine, para que los familiares... La verdad que es horrible ver mucho tiempo a alguien que ha dejado la vida en el asfalto tenga que estar ahí y no en un lugar como una sala que tenemos en el ZANCO y cumplir con esto que tanto demanda a mí, por lo menos en lo personal, tenga el ZANCO, ese espacio íntimo entre el fallecido y la familia. ¿Y eso qué requiere? ¿Una inversión? Eso es una decisión política. Es una decisión política entre el ZANCO, el municipio y la provincia. El proyecto lo estuve pidiendo hace varios meses, ya lo tenemos ahora y yo lo estoy canalizando a través del Ministerio de Salud. O sea, son muchas las cosas que se pueden gestionar a través de la provincia y bueno, esto es una de las problemáticas, además de que todos pedimos siempre una ambulancia, pero en forma ordenada y coordinada podemos manejarnos y esperar la ambulancia, pero no una morgue. No una morgue porque ya hemos visto lo que pasa en nuestra localidad cuando deja su vida en el asfalto. ¿El tema de la ambulancia está prometida? ¿Cuál es la situación? A ver, promesas uno a veces escucha, después hay que llevarla a la conclusión. Creo que sí, o sea, yo vengo luchando con eso desde el primer momento, como las viviendas, desde que estoy en la legislatura. Entonces el tema de vivienda ya salió, este año creemos, no lo quiero decir, pero seguramente vamos a tener un móvil para el zanco que va a resolver muchos de los problemas que tenemos. Y a mí lo que más también me preocupa es el tema de los medicamentos para los más humildes, que algunos son muy caros, pero extremadamente caros. Entonces eso se puede conseguir si tenemos un plan que tiene que ver en zanco local con el provincial y el provincial con el nacional. Entonces, bueno, con la salud nacional. Entonces son todos trámites que llevan su tiempo, demandan meses de gestión a veces, pero lo estamos, dentro de todo, teniendo en forma inmediata y te podría decir que en forma urgente. También hemos estado hablando con desarrollo social de la provincia, tratando de que los planes empiecen a llegar en forma ordenada a través de acción social de la comuna. Bueno, y se van gestionando y trayendo algunas ayudas que voy otorgando yo desde la legislatura en este tiempo, en estos 3, 4 meses que estoy, y de este año, del 2014, que estamos trabajando, porque son unos meses que nos permite la legislatura poder gestionar algunas ayudas sociales, que se están entregando algunas de acción social y otras en forma desde la Cámara. Bueno, antes cuando hablaba del Ministro, también no nos podemos olvidar del plan Vínculos, que es tan importante, es un plan que se rescató de la gestión anterior, que no salió, que le faltaban algunos trámites, se pudo ordenar, se gestionaron 50.000 pesos, pero eso no quiere decir que sea lo último, estamos gestionando otros 70.000 pesos. Dentro de ese Ministerio que tiene que ver también en el de seguridad, hemos tramitado el 120.000 pesos con las cámaras de seguridad, que se compraron 12, el centro de monitoreos por 70.000 pesos, ahora estamos haciendo un proyecto, el Presidente Comunal me está elevando un proyecto que tiene que ver con la remodelación de la comisaría, porque sabemos que si entramos no hay ni silla para sentarse, que tienen que ir a buscar la silla de la cocina para traerla al damnificado, para que pueda hacer su denuncia o su descargo, sabemos la cooperativa eléctrica da internet, que la cooperativa de agua, el agua, ya sabemos todas estas actividades que en forma conjunta hace el pueblo, pero además necesitamos un edificio que sea más moderno, la mueblería, la parte edilicia, entonces estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con un monto que todavía estamos viendo porque hay que analizarlo con unos arquitectos para poder mejorar la comisaría local, o sea, cámaras de seguridad, patrulleros, cámaras de seguridad, centro de monitoreo y comisaría remodelación de la parte de edilicia y parte también de internet, todo lo que tenga que ver muebles para la comisaría. Miriam, te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, la vamos a seguir y seguramente nos vamos a ver en FESPAL, vas a estar ahí disfrutando de FESPAL como todos los años. Recibiendo al gobernador. Muchísimas gracias por venir, Miriam. Gracias, que tengan buen día. La diputada provincial Miriam Sinali con todas las novedades importantes que llegaron aquí a la mesa de resumen semanal para Chabás. Gracias, que tengan buen día. Gracias, que tengan buen día. Gracias, que tengan buen día.